El Presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Hermosillo, Sonora. La Compañía de Guardia Nacional de Hermosillo, Sonora. Nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora, en este día histórico, porque un día como hoy, en 1913, nació el Ejército Mexicano. Estamos conmemorando 108 años de la fundación de nuestro Ejército. Cuando decidimos que era importante la creación de la Guardia Nacional, pensamos en apoyarnos tanto en la Secretaría de Marina, otra institución que es pilar del Estado Nacional, como en la Secretaría de la Defensa. Y así fue que se inició la Constitución de la Guardia Nacional, con el acompañamiento de estos dos pilares, que son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la reforma a la Constitución para que tanto marinos como militares participaran en tareas de seguridad pública, porque la Constitución no lo permitía y tomamos la decisión de proponer esa reforma. No lo habían logrado, no lo habían logrado, no lo habían logrado, no lo habían logrado en otros gobiernos. Y convencimos a todas las fuerzas políticas del país, Y se aprobó la reforma constitucional, de manera unánime, porque es algo racional, lógico. Nada más pensemos en que hay alrededor de 70.000 elementos en la Secretaría de Marina, más de 320.000 en la Secretaría de la Defensa, alrededor de 400.000 elementos, soldados, marinos, y toda esa fuerza, esos 400.000 elementos, no se podían utilizar para las tareas de seguridad pública. Pero estamos hablando solo de lo cuantitativo. No podíamos contar con la experiencia de años de estas dos importantes instituciones. Todo lo que aportan en cuanto a profesionalismo, en cuanto a disciplina, en cuanto a labores sociales de apoyo a la población. por eso fue muy bueno el que se aprobara desde el inicio de nuestro gobierno esta reforma y así, con el apoyo de estas dos instituciones, se empezó a constituir la Guardia Nacional. de la Guardia Nacional. Llevamos apenas año y medio desde que inició la construcción de la Guardia Nacional. la Guardia Nacional. es evidente que se ha avanzado mucho. La Policía Federal en su mejor momento llegó a contar con 40.000 elementos y en realidad la mitad eran operativos, la otra mitad era personal administrativo. 20.000 elementos para la seguridad pública en el país. Ahora la Guardia Nacional tiene 100.000 elementos operativos cinco veces más en año y medio. La antigua Policía Federal no llegó a tener cuarteles en toda su existencia. ahora ya son cerca de 150 cuarteles como este en todo el país y el año próximo 240 en total. La Guardia Nacional